El desarrollo de la tecnología, los procesos de modernización que hemos llevado adelante, tanto en el registro nacional de las personas, para que millones de argentinos tengan el nuevo documento nacional de identidad, como lo propio ha hecho el ANSES, para que millones de argentinos hayan podido jubilarse o hayan tenido acceso, por ejemplo, a la Nación Universal por Hijo, es lo que nos ha dado la posibilidad que a partir del día de hoy, todos aquellos que han tramitado el documento, en su documento van a ver el dorso del documento que está incorporado el número de CUIL, es decir, que a partir de ahora no solo el documento tiene los datos de la persona, su número de documento, sino el número de CUIL, y para obtener el número de CUIL no tienen que hacer ningún trámite adicional, automáticamente cuando van a hacer el documento nacional de identidad, el sistema consulta a la base del ANSES y a la base del ANSES, aquel que ya tiene el CUIL, él envía el CUIL existente al ciudadano para que lo incorpore el documento y aquel que no lo tiene, se le asigna un número de CUIL. Los 750.000 argentinos que nacen todos los años, ya van a estar inscriptos en el ANSES el día que tramitan el DNI, y automáticamente tienen el derecho al salario familiar, el derecho a la Asignación Universal por Hijo, a partir de la coordinación de los diferentes organismos del Estado, se reduce la burocracia y facilitamos los trámites a los argentinos. Gracias. 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 Gracias.